Nos encontramos con la compañía de mina Buenaventura, con el señor... Mario Vittet, de la área de comunicaciones. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Qué tal? Coméntanos acerca de lo que nos han traído el día de hoy. Bueno, en esta oportunidad, en este Perumín, les hemos presentado un stand que hace honor a nuestros 70 años de vida institucional. Este año cumplimos 70 años, desde el año 1953, en donde nuestro fundador, don Alberto Benavides, inició con la mina Vulcani en Huancabelica, y con la cual hasta este año no hemos parado. Así que, en esta oportunidad, a través de las pantallas, ustedes van a poder ver un poco del recorrido de estos 70 años, de los hitos que hemos logrado, y a la vez hemos preparado una experiencia inmersiva con lentes virtuales 3D para que puedan adentrarse un poco a nuestro mundo, ¿no? Y conocer nuestra historia a través de esta nueva tecnología que estamos trayendo aquí a este Perumín. Excelente. Ahora que enfocamos lo que nos han podido traer en las exhibiciones, me gustaría saber el logro o la fortaleza que los identifica a ustedes como empresa. Bueno, somos una empresa que somos expertos en minería subterránea. Como te digo, somos peruanos, minas peruanas, con operaciones en Perú. Estamos presentes en ocho regiones del Perú. Creo que somos la única empresa peruana que está presente en tantas regiones del Perú, desarrollando operaciones que a la vez no solamente son operaciones para extraer mineral, sino que tenemos un mindset de responsabilidad social compartida en donde trabajamos junto a las comunidades y gobiernos locales para que también se dé el desarrollo en conjunto, ¿no? En las regiones donde pegamos. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos. Deseamos todos los éxitos a ustedes. Cuídate. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.